No suelo difundir contenidos que de alguna manera sea de título personal, pero reflexionando un poco con los compañeros, asesores, directores y dirigentes de la provincia, hemos visto la pertinencia de difundir un tema que, por supuesto, satisface a nivel de la familia, personalmente, en mi gestión y creo también a la provincia, como el caso del reconocimiento del Instituto Mexicano de Líderes de Excelencia, que a nivel latinoamericano funciona, aquí en Ecuador también, han hecho un seguimiento la trayectoria del prefecto Jorge Guamán Coronel. Son tres parámetros para otorgar esta designación, doctores en honores causa. No creo que merezca, pero tomo con mucha humildad, con mucha sencillez y con mucho respeto también, esto me compromete mucho más para seguir trabajando. Lo uno, la primera parte, como ellos dicen, han hecho una valoración todo mi trabajo desde los 15 años hasta 34, 35 años, donde hice todo el trabajo de acompañamiento al movimiento indígena, información, en tema de las cabinas radiofónicas, en el tema de la difusión en la comunicación en Radio Latacunga, y eso ha sido reconocido, de que un joven de los pueblos indígenas, a muy temprana edad, empezó a trabajar en la tesis de los derechos colectivos, que en ese momento no sabíamos que eran derechos colectivos. Después en la constitución van reconociendo y por supuesto encamina este trabajo, este cambio estructural aquí a nivel del país. En segundo lugar, la etapa de la presencia pública, a los 35 años fui diputado de la República, y muchas gracias a la provincia de Cotopaxi, y gracias a los colegas diputados, desde entonces a la Asamblea pude hacer una buena gestión, estoy seguro, hasta ahora tengo recuerdos inmensos de las normas, de las leyes, por ejemplo la ley anti-tabaco, por ejemplo. De hecho, por mí, con colega de bloque de Pachacuti, que hicimos 11 legisladores por primera vez llegamos. La segunda ley, por ejemplo, el blanco del afiliado, ahora llamado Díaz, hicimos nosotros, hice yo con mis asesores. 11 leyes producidas, creo que fue bastante interesante, y a nivel latinoamericano que pude representar también, y creo que dejamos las huellas de la mejor manera a nombre de la provincia de Cotopaxi. Y la tercera fase que han tomado es esta gestión, de la prefectura de la provincia, en la cual énfasis de trabajo es fomentar la interculturalidad. No es una mención que le entrega porque tú hablas bien, o estás en los medios, o algo dirás. Lucho todos los días en el marco de la plurinacionalidad, la interculturalidad, y en eso hemos añadido también un tema de la visión del trabajo del futuro de la otra generación, y el tema del agua. Eso ha impactado mucho, eso han tenido presente, apenas comenzamos el año pasado este trabajo. Aquí en la provincia de Cotopaxi, el tema de la mancomunidad, recién comenzamos, algunos meses atrás, apenas hemos llevado un taller. Pero la difusión ha llegado, la difusión está a nivel de 12 provincias, a nombre de ellos, a nombre de mi pueblo de Cotopaxi, yo quiero agradecer. Y este reconocimiento será el próximo día, lunes 13, si no me equivoco, a partir de las 5 de la tarde, en la ciudad de Río Bamba.